éxitos y avanzando pues en todas las redes sociales vamos a ir, vamos a ir purita caída al carnaval eso mi veintino ¡eso! Feliz contente en la vida me encuentro, feliz contente en la vida me encuentro por ser la chica más doble más linda serás dueña de mi corazoncito amar en los querernos siempre juramos 5 años duré en la fiesta de Yaocan aunque la gente envidiosa no sabe pero vernos separandos no podrán pero vernos separandos no podrán vamos Chicoco bailando, bailando gozando, gozando Cajamarca capital del carnaval peruano con arancito Chávez puro sentimiento, puro sentimiento ¡eso sí! ¡eso sí! ¡eso sí! amar en los querernos siempre juramos amar en los querernos siempre juramos 5 años duré en la fiesta de Yaocan 5 años duré en la fiesta de Yaocan aunque la gente envidiosa no sabe aunque la gente envidiosa no sabe pero vernos separandos no podrán pero vernos separandos no podrán que salga 9 años duré en la fiesta de Yaocan Queremos querernos, siempre juramos Amarnos querernos, siempre juramos Cinco de octubre en la fiesta de Yaocan Cinco de octubre en la fiesta de Yaocan Por ser la chica más noble, más linda Por ser la chica más noble, más linda Será un extraño de mi corazóncito Será un extraño de mi corazóncito Amarnos querernos, siempre juramos Una promesa de amor, dos corazones unidos Hacen la felicidad, te quedé toda la vida Mérica linda mi amor, todo lo que prometimos Hasta la muerte será Amarnos querernos, siempre juramos Una promesa de amor, dos corazones unidos Hacen la felicidad, te quedé toda la vida Mérica linda mi amor, todo lo que prometimos Hasta la muerte será Mérica linda mi amor, todo lo que prometimos Tal de la alegría Barrio Santos Con Chicojo y amor Y a Cancino Chávez Eso, 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 eso ¡Gracias! Y apura que se acaba Apura que se acaba Apura que se acaba Y a Cancino Chicojo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!